Las recetas pueden ser muy útiles, pero no es siempre necesario seguirlas al pie de la letra. Aprender a ajustar las recetas para satisfacer las necesidades de su familia pueden ayudar a que las comidas sean divertidas, sencillas y deliciosas. Siga estos sencillos consejos para tener éxito. Consejo 1. Haga intercambios en el mismo grupo de alimentos. Esta es la forma más sencilla de modificar una receta, ya que en su mayor parte, la integridad del plato sigue siendo la misma. Por ejemplo, si una receta de emparedado lleva queso suizo, pero su familia prefiere el queso de papa, no hay problema. Si una receta de ensalada requiere lechuga romana, pero la que tiene en su refrigerador es iceberg, no hay problema. Si una receta de batido lleva frangüesas, pero su hijo no está comiendo nada rojo esta semana, use arándanos en su lugar y no hay problema. Si una receta de tarta de frutas requiere manzanas, pero los duraznos están en temporada y en oferta, no hay problema. Intercambiar algo con una textura por un artículo con una textura diferente puede ser un poco complicado. Intente hacer intercambios con texturas similares. Por ejemplo, si una ensalada requiere tomates, pero solo tiene pimiento rojo, su familia puede preferir el crujido del pimiento crudo en lugar de la blandura de uno cocido. Si está sirviendo un postre de yogurt, es posible que a su familia le encanten los duraznos frescos picados, pero podría no gustarle la textura de los duraznos enlatados en esa misma forma. Si está buscando un crujido en una ensalada, pero le preocupa la alergia de las nueces o no las tiene a mano, las manzanas cortadas o en cubitos podrían ofrecer el mismo crujido. Minimize y equilibre los intercambios que afectan la estructura. Cuando se trata de hornear, las recetas deben seguirse lo más posible, pero los intercambios aún se pueden hacer en categorías similares o en pequeñas cantidades. Por ejemplo, si una receta de panecillos lleva arándanos y canela, está bien sustituirla con duraznos y jengibre. Si una receta requiere una taza de harina, usar media taza de harina blanca y media taza de harina integral de trigo está bien. Si desea reducir el azúcar o la grasa, comience por disminuir no más del 25%. Esto es importante para mantener la estructura central de la receta. Diviértase y no tenga miedo de experimentar. ்going Acts 1-2-2-3-1-2 Gracias por ver el video